Acompáñennos a ver esta actriz y toque. Ven, pero explícales a ellos. Explícales que quieres ir a un concierto hoy. ¿Y qué se te olvidó en la casa? Los pantalones. El niño quiere ir sin pantalones. ¿Cómo le vas a explicar eso? Sin explicación. Así que como yo soy un hombre, un marido que resuelve. Tuve que llevar a este a una tienda aquí. Y no a cualquier tienda. Nos fuimos a zampar al mall de Chicago. ¿Verdad? Bueno, a un aule. Pero mamita, ¿qué encontramos mi amor? Una buena ganga, la verdad. Una buena ganga. Que miren, cállense los ojos. Que aquí ya les vamos a enseñar todo lo que compramos. Cuando decimos una buena ganga, estamos comparando una tienda de nuestra ciudad con la que encontramos aquí. Miren los precios. Miren, buena ganga, de verdad que sí. Precios muy buenos. ¿Por qué les decimos esto? Miren, ¿qué pasa? Aquí hay una tienda en Omaha que se llama Apolo. No sé si ustedes conocen ese animal. Es este animal del caballo, ¿verdad? Entonces mamita, aquí la encontramos también. Y fue ahí donde fui a comprarle dicho pantalón a este hombre. Mamita, miren, cuando haya un pantalón vale alrededor de qué? 120. 120. 120, 100 y algo. Mamita, traca. Miren, aquí los encontramos más baratos. Y no solo esto, sino que aquí encontramos que por la compra de uno, uno podía comprar otro a mitad de precio. O sea, digo yo, vale la pena. Pero lo más que nos gustó honestamente a los dos fue las playeras. Las playeras. Miren, miren, en Omaha una playera Apolo cuesta como 70, 80 pesos. O a veces depende. Y aquí por tres, por 60 y tres por 30. Me quedé sin palabras. Tres por 30 dólares. Miren, estas. No, estas son las de 60. A ver. Estas tres, miren. Estas tres por 60 dólares. Pero estamos hablando de una buena tela, bien bonita. La María ya saben de quién es. Ya saben. Y yo busqué celeste, pero no hay llave. A celeste que le cueste. Pero miren. Me traje a los de rojo. Bueno, aquí me llevo este rojo. Es la que me voy a poner. Miren, estas tres eran por 30. Mira. Bien bonita. Qué linda esta es. Esa sí es celestita. Mira esta blanquita. Esta blanquita es la que tú te vas a poner para cuando vayas a jugar allá. Con el yerno. Miren. Con el yerno. A ver. Esta fue la más que me gustó. Esta está bien bonita. Así que en familia encontramos una buena ganga hoy. Y cuanta la camisita que él quería. Pero eso no es todo. Enseñale a los demás. Enseñale a los demás. A ver. Miren. Unos zapatos. No es por nada. No hay como estas tiendas ni estos números. Estamos bien contentos porque es que no hay este tipo de ropa así como tan bonita. Siempre es como la misma, la misma, la misma. Así que ven. Estos son los tuyos. Estos son los míos. Qué. Mira. Miren. Por 100 dólares nos llevamos estos dos pares de zapatos. Estos dos pares de zapatos súper buenos la verdad. Miren estos. Estos azulitos. Estoy hablando de los precios. Y yo los conseguí. Yo no sé ni qué marca. Yo no conozco ni esta marca. No, yo no la conozco también. Nada, mira. Pero el precio estaba. Desde. Te estoy hablando de que si te digo que estaban baratos. Estaban baratos. Ay, qué buena calidad. Miren. Ok. Estos cafecitos son los que yo elegí para mí. Te le gustan más así. Pero el Eduard eligió eso. No. Porque esos son los que se va a poner cuando Brini se nos case con el yerno. Esos son los que vas a llevar a la boda. Por eso es que te los compré desde ya. Te voy a devolver. No, pero ¿por qué? Mi amor. Estos son los que. Estos son los agajados. Pero ¿por qué? Si ella se va a casar. Ya me jodió. Muy pronto. ¿Qué dicen ustedes? Que se los puedo jodgar. Que se los. No. No, ya hablando serio familia. Estamos bien contentos. Aparte que anduvimos allá. Conocimos a muchas personitas de ustedes. Ay, como lo conocieron personas aquí. Incluyendo aquí en el hotel también nos estamos quedando. Sí. Y pues la estamos pasando bien rico. Ya ustedes saben que venimos a pasarlo bien bonito con este niño. Porque lo traje al concierto de la lamentada animada esa. Que la vamos a ir a ver ahora. Lo hemos dicho. ¿Tú hiciste el nombre de la ecuación? No, no lo he dicho. Ah, es una sorpresa. Es una sorpresa. Así que queremos ir bien guapos. Bien ricos, sabrosos y deliciosos. Ya vamos a ver la ropa que nos vamos a poner también. Sí.